Sinoidro, marca hitos en el mundo. Sinoidro crea luz para una mejor vida de la humanidad, con liderazgo e innovación en hidroelectricidad. En 60 años, son 200 centrales grandes y medianas construidas en China con capacidad instalada superior a 200.000 megavatios, cada una con un récord mundial. Y en el mundo, tiene relación con la generación de más del 50% del mercado mundial de energía hidroeléctrica. Sinoidro sabe lo que hace y Ecuador lo está viviendo. Sinoidro, la energía que une al Ecuador.